Salud Salud Hechizan sus poderes a toda la ciudad Y le encuentren sueños y vistas por lo que hay Salud Salud Trujita feliz Salud Ha llegado una niña que te encantará Proveniente de un mundo de magia y amor Salud Salud Hechizan sus poderes a toda la ciudad Y le encuentren sueños y vistas por lo que hay Salud Salud Trujita feliz Salud 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 Te la ¡Sali! 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 Solo decir con puro mágico El amor y esperanza vuelven a renacer ¡Sali! ¡Sali! ¡Rudina feliz para mí es! ¡Sali! ¡Sali! ¡Sali!